Estamos hablando de voltaje Estamos subiendo todo el maquillaje Mi trenes volando alto se me sale Nadie está contigo, no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigos a mirarme en mi traje De todas las partes de nuestra presa De todas las partes de nuestra presa De todas las cosas que estoy en verdad Se te va la gente, me prende la vela Se te va la gente, me prende la vela Y no lo hago, no lo hago, no lo hago No lo hago, no lo hago No lo hago, no lo hago 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!